40.000 soles de una empresa envasadora de gas. Los dueños del negocio ofrecen una recompensa por información que ayude a la captura de los ladrones. Era la medianoche, cuando aparecen tres delincuentes encapuchados que ingresan a una empresa envasadora de gas en Cajamarca. Los zampones miran el croquis del local pegado en la pared, buscando dónde está ubicada el área de administración y contabilidad. Tras esto, ingresan a una oficina. Recorren todo el lugar, pero al no hallar nada de valor, se retiran a la siguiente. Y utilizando una pata de cabra, logran abrir con algo de esfuerzo una caja fuerte. En una mochila, los tres delincuentes guardan todo el efectivo que encuentran y luego se van en busca de más. En la oficina de gerencia, los zampones encuentran otra caja fuerte, pero esta es de mayor tamaño. Entonces, entre los tres se apuran en abrirla, y mientras imaginan todo el dinero que hay dentro, forcejean y jalan durante varios segundos, hasta que por fin logran su cometido. Sin embargo, dentro solo encontraron muchos documentos. Pero ellos no se dan por vencidos y buscan en otro ambiente. Esta vez, llegan hasta el área de secretaría donde logran abrir otra caja de seguridad, donde encuentran más dinero y otros objetos de valor. Con la mochila llena, los delincuentes se retiran del local, de donde lograron sustraer más de 40.000 soles. Según el propietario de la empresa Caxagas, el exalcalde provincial de Cajamarca, Marco Latorre, este es el segundo robo que sufre en menos de 20 días. Debido a esto, ofreció mediante las redes sociales, mil dólares por cada uno de los tres delincuentes a quien brinda información o atrapen a los asaltantes. Gracias. Gracias.